Hola, yo soy José Miguel López Ongay, de Vive Sin Estrés. Este es el cuarto video de nuestra serie. Y te voy a hablar específicamente de una emoción que puede ser sumamente importante para ti. Y esta emoción es la emoción de la riqueza. Cuando imparto conferencias sobre este tema, casi siempre empiezo con una pregunta. ¿Qué significa ser rico? ¿O cómo lo podemos entender? ¿Ser rico significa tener dinero en la bolsa? ¿Eso me hace rico? ¿O ser rico es tener un conjunto de emociones que van a hacer que la riqueza esté en mi vida? Para contestar esto, quiero platicarte de una encuesta muy seria que se hizo sobre la gente con mente de pobre que se saca premios grandes, por ejemplo, en el Melate. Esta persona con mentalidad de pobre, lo que sucede en cuatro años es que vuelven a ser pobres. Pierden su dinero. Esto también sucede con deportistas de alto rendimiento. Esos que ganan bolsas millonarias, peloteros, boxeadores y demás. Estos deportistas, cuando no tuvieron una buena administración por parte de su manager, cuando no el manager los adoptó y se hizo cargo de todo, cuando se les suelta con su dinero, en cuatro años vuelven a ser pobres. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿tener dinero no es ser rico? Pues fíjate que no, porque tenemos ejemplos al revés. Yo conozco un caso de la vida real, una persona que por ahí de los años 70 tenía muchísimo dinero. Esa persona sigue teniendo mucho dinero. Pero en esa época en que no había ni Melate, ni Tris, ni Trébol, ni ninguna de esas cosas que chispazos y demás que hay hoy día, en esa época lo único que había era la lotería y un juego de números que se le llama, no sé por ahí, pero aquí se le llama la bolita. Donde tú apuntas un número, todo está basado en confianza y si los números de la lotería coinciden con tu número, te pagan un premio. Bueno, eso funciona con un sistema de banqueros, es una estructura simple, pero no es el momento de platicar de ello. El caso es que este señor al que me refiero era uno de los banqueros más importantes a nivel regional. Entonces imagínense que por sus manos pasaba el dinero, mucho del dinero que pasa hoy en la región por el Melate, el Tris y todos los demás que ya te comenté. Aparte de ese negocio tenía muchos otros negocios, inmuebles, importaciones, tiendas de diversos giros, etcétera. Un tipo riquísimo. Platicando con su yerno, porque esto me lo platicó su yerno, me dijo que una vez le preguntaron que qué pasaría si ganara, acuérdense que se hablaba de los 70's, si como sistema socioeconómico prevaleciera el comunismo y no se había hablado del socialismo, se había hablado del comunismo. El señor respondió que pues no sabía muy bien qué era el comunismo, pero si era como lo había escuchado, que todo se repartía en partes iguales, que no había ningún problema a él que le diera la parte que le correspondía y a cada quien lo que le corresponda. porque dijo yo en dos años vuelvo a ser rico y los pobres vuelven a ser pobres. Y le preguntaron, pero por qué, por qué tiene usted esa seguridad? Porque así funciona el mundo, así funciona la vida. Imagínate que un pobre, como su parte de la riqueza, le tocara a mi casa, una casa impresionante. ¿De dónde va a conseguir dinero esta persona para mantener la casa funcionando? No sabe cómo hacerlo. Así que empieza vendiendo los muebles del jardín, luego los de la sala, los cuadros del comedor. Cuando llega el nivel de empezar a arrancar las tazas de los baños para irlas a vender y tener que comer, entonces voy y le compro mi casa. Y se la compro por cacahuates. Oiga, pero cómo usted, usted seguro que se la va a vender por cacahuates? Porque históricamente la gente con mente de pobre vende las cosas valiosas por cacahuates. Y esta es otra historia interesante que algún día tal vez tenga la oportunidad de platicarles de por qué la gente pobre vende las cosas valiosas por cacahuates. Y que así ha sido en la historia de la humanidad. Ah, bueno, entonces usted recupera su casa y se va a vivir a su casa. No, 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 no. Le doy una manita de gato, la dejo bien y la vendo en lo que vale porque yo sí sé cuánto vale. La compro en cacahuates y la vendo en lo que vale. Y haciendo esto en dos años, tres años máximo, yo vuelvo a ser rico. Y los pobres vuelven a ser pobres. No se puede hacer otra cosa. Así funciona el mundo en todas partes del mundo. Bueno, si tomamos esta información, a lo mejor podemos llegar a una conclusión. Ser rico no es tener dinero en la bolsa. Ser rico es tener las emociones. para la riqueza. Si tú tienes esas emociones, el dinero va a aparecer en tu bolsa. Si no las tienes, pueden estar llenas de dólares o de euros o de lo que quieras. En cuanto te descuides, no queda nada. Bien, así que te voy a compartir alguna información breve que yo he compilado sobre esta cuestión del dinero. Como te decía, la cuestión del dinero es cuestión de emociones. Para tener dinero y generar riqueza, un patrimonio, hay que cambiar nuestras emociones asociadas a la riqueza y a la pobreza. Al respecto, te voy a hacer algunas recomendaciones. Primero, deja de hablar mal de los ricos. Si tú te dedicas a hablar más de los ricos, pinches ricos de mierda, son una porquería, sus familias, esto, lo otro, ¿tú crees que tu mente te va a querer llevar al mundo de la riqueza? Es una contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, una buena recomendación es deje de hablar mal de hablar mal de los ricos. Bien. También, deja de hablar mal del dinero. Igual que se habla de los ricos, se habla mal del dinero, el dinero destruye, el dinero acaba con las familias, el dinero esto, el dinero aquello, el dinero lo otro. Si tú estás hablando mal del dinero, ¿tú crees que tu mente va a querer que tengas en tu bolsa eso que está mal? ¿Sí? Que lo tengas en tu vida, no, te va a mantener alejado del dinero. Así que, deja de hablar mal del dinero. Deja de creer que la pobreza es buena. Muchas personas eso creen, las familias de los pobres, hay solidaridad, hay amor, hay cariño, todo está muy bien, no lo voy a discutir en este momento. pero si tú lo que quieres es salir de una situación de pobreza y sigues creyendo que la pobreza es buena, ¿cómo vas a convencer a tu mente que te saque de un lugar que es maravilloso? Estar, ser pobre, no tener dinero para mandar a tus hijos a la escuela donde quisieras, ni puedes llevarlos de vacaciones, ni puedes comprarte un coche, ni puedes llevarlos a un centro médico de alto nivel cuando tengan algún problema serio de salud. Entonces, pues bueno, si sigues creyendo que la pobreza es buena, entonces, pues ahí te va a dejar tu mente. Deja de creer que el dinero es sucio. Si estás en la mesa no toques dinero, después de que tocas dinero lávate las manos, el dinero produce enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a querer tu mente darte dinero si el dinero es algo sucio, el dinero es algo que te puede enfermar? En algunas de las pláticas que de repente me toca dar sobre este tema, una de las cosas que hago con la gente es agarrar una moneda y ponerme en la lengua e invitarles a que hagan lo mismo. En un grupo de 30 personas, a lo mejor uno, dos, a lo mejor tres lo hacen. Los demás casi se vomitan. Algunos de ustedes tal vez estén sintiendo eso con solamente que se los estoy platicando. así que imagínense si ese es el concepto, esas son las emociones de tu mente asociadas con el dinero, ¿cómo va a querer tu mente que tengas esa porquería sucia que enferma y que apesta? Deja de comprar a crédito. El crédito es la garantía de que vas a seguir siendo pobre. Tomar un crédito para producir puede ser una buena idea, puede ser, pero tomar un crédito para gastar, terrible. Deja de usar tus tarjetas de crédito. Si la pobreza es una cárcel, la tarjeta es la llave que cierra la cárcel, no que la abre, que la cierra. Controla tu gasto. Al gasto yo le llamo la bestia y el gasto es lo que mantiene a la gente pobre en la pobreza y por eso cuando les dije que la gente pobre vende las cosas valiosas por cacahuates. ¿Por qué lo hace? Porque necesita el dinero para gastar. La gente con mente de pobre resuelve sus problemas gastando. Es como que tuve una ecuación en la mente. Ingreso igual gasto. Todo dinero que generan tiene un destino. Ser gastado. ¿Cuándo así van a crear un patrimonio? ¿Cuándo van a salir de ese estado o de esa condición de pobreza? Con esa mentalidad lo veo muy muy difícil. Entonces hay que aprender a controlar esa bestia que se llama gasto. Hay técnicas específicas y puntuales para entrenar nuestra mente y cambiar esa mentalidad, esas emociones de pobreza sobre todo en la parte relacionada con el gasto. Recuérdenlo, el gasto es la bestia. Es la bestia a la que hay que domesticar, hay que domar para poder salir de la pobreza. Deja de creer que el dinero es para gastar. Empieza a creer que el dinero es para producir dinero. ¿De acuerdo? El pobre es algo así como esto. El dinero viene, pasa y sigue su camino. No se queda nada. El rico o la mente de rico es algo así como esto. El dinero viene, una parte se queda y otra parte se baja. ¿De acuerdo? Pero siempre queda, siempre se queda porque viene mucho dinero. No, no importa cuánto ganes, puedes ganar un millón de pesos mensuales, pero si gastas un millón y medio vas a seguir siendo pobre. Puedes ganar cinco mil pesos mensuales, pero si solamente gastas cuatro estás en el camino correcto. Vas a salir de la pobreza, pero no creas que esto es ahorrar. No, 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 no te confundas. El ahorro no te va a sacar de la pobreza. El ahorro es dinero que se pudre, que se oxida, que de repente ya perdió su valor. Empieza a creer que el dinero es para producir dinero. Ese dinero que se queda tiene un propósito, un objetivo, tiene una misión, una tarea. Producir dinero no se va a quedar ocioso guardado en un cajón. Si eso sucede, seguimos con la mente de pobre. Ahorrar no es la solución. Deja de aceptar y de decir de ti que eres pobre. Ok, disóciate de la pobreza para que sea algo que puedas manejar, que puedas controlar. Si tú dices de ti soy pobre, lo estás convirtiendo en identidad. El punto 12 dice acepta que tienes mente de pobre, pero no que eres pobre. No conviertas la pobreza en identidad. Si digo soy pobre, no tengo remedio. Así soy, es como si fuera el color de mi piel, mis ojos o la forma de mi cabello. Esa es la pobreza para una persona que dice es que soy pobre. Si tú dices acepto que tengo mente de pobre, mente de pobre, es algo que está disociado de ti. Es algo que ahí está y aquí estás tú. Ok, y entonces si hay mente de pobre, entonces quiere decir que yo puedo cambiar esa mente porque lo que hay en mi mente es lo aprendido. Son los aprendizajes emocionales de mi vida y como solo son aprendizajes se pueden cambiar, se pueden transformar, se pueden poner nuevos aprendizajes. Eso es lo que quiero platicar contigo. Quisiera que todo esto se acomodara en tu mente, ocupara su lugar y empezar a hacerte vivir tu vida de una manera diferente, con un aprendizaje diferente, entonces disócialo, soy pobre, no, nunca, tengo mente de pobre y estoy trabajando para convertirla en mente de rico, que es el siguiente punto, la mente de pobre se puede cambiar por mente de rico porque ambas son aprendizajes, aprendizajes emocionales, empieza a creer que la riqueza es tu derecho natural, natural, si crees en un dios y no vamos a discutir algo en ese momento, piensa si ese dios le escrituró una casa a alguien, un terreno o un automóvil, no, si existiera un dios, ese dios no le escrituró nada a nadie, si puso esto acá es para todos, así que toda la riqueza que hay en el mundo es tu derecho natural, si, empieza a creer que ganar dinero es fácil, natural y divertido, la riqueza solo tiene una fórmula, gasta menos de lo que ganas y pone el excedente a producir dinero, así o más claro, la riqueza solo tiene una fórmula, gasta menos de lo que ganas y pone el excedente a producir dinero, de acuerdo, bien, pues esto que para mí es sumamente importante compartirlo contigo, ya lo hice, ojalá que esta información te sea de utilidad, si tienes dudas respecto de esto, comunícate conmigo, yo con mucho gusto atenderé esas preguntas o esos comentarios que tú hagas y pues espero haberte servido, gracias por tu tiempo, nos vemos pronto. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias.